Listo, de nuevo en Guatapé, primer vas del día con una charrape para el agua nuevamente Listo, mojarra en Guatapé con una charrape RS Ahí se fue, bien 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 Bueno aquí vamos a soltar un basecito de cuánto? 35, muy bonito Está como cansado, no es como la mojarra que salió volando Otro base en Guatapé con truludú, al agua como debe ser Ahí se fue Muy buena compadre Otro base en Guatapé, con un truludú nuevamente Eso estuvo bien Ya se ha parado A ver si se fue de una Me esperamos bien, vamos bien par Si Bien bien bien, otra Otra mojarra, vamos a liberarla Vamos a liberarla Va a hacerse en Guatapé, no le enganche Esa es la segunda mojarra del día en Guatapé, con otro truludú Esa es la liberación de la mojarra que sacamos hace un momento Muy bonita, está muy grande Excelente Qué hermoso Un día con una charrape Para el agua nuevamente Todo bien Todo bien Ya Espere Listo Mojarra en Guatapé, con una charrape RS Ahí se fue Si No pasa Bien, bien Bien, bien Si Ahí en Girardot esta bueno esos pasteles Claro, todavía no hay nada que hacer ¡Suscríbete! con una mojarreta de 34 en Guatapé, vamos a soltarla, está muy bonita vamos allá a chuzar la barra acá esta, ahí se fue vamos a soltar un basecito de cuánto? 35, muy bonito está como cansado, no es como la mojarra que salió volando que nota otra base en Guatapé con trululú, al agua como debe ser ahí se fue, excelente muy buena compadre está bonito, bonito, esto está muy bueno, esta pesca le activo al mediodía está bien, es bueno también si esto se desvoraquea, están muy sanitos, muy brillantitos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver . . . . No, no, no. Bueno, después de tres mojarras, otro basecito, lo vamos a liberar acá de Guatapé y el Peñón. Muy bonitos todos. Ahí se fue. Excelente. Guatapé y el Peñón. No lo haces en Guatapé, doble enganche. Ya, ya, ya. No lo haces más. Ya, ya, ya. Aquí está el compañero, Luis. ¿Qué trae, Edu? Capturamos, a ver qué es. Una mojarra. Una mojarra. A verla, a verla. No la veo. Me voy a ayudarle, compadre. Venga acá, amigo. Está buena. No se vaya a tirar, Luis. Calma, Luis. Uy, véala ahí abajo. Eso, bien, muy bien. Prega acá. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Epa. Excelente mojarrita de compañero. Muy bonita. A ver, a ver, cojamos, cojamos. Mojarra del día en Guatapé. Con otro trululú. Aquí es la liberación de la mojarra que sacamos hace un momento. Muy bonita. Está muy grande. Ahí se fue. Excelente. Bueno, Luis. Un monstruo. Ey, qué chimba. Aquí es este bonito paisaje. Qué chimba. ¿Cómo, cómo? Qué chimba. ¿Qué es el carro mojado? No, hoy tengo ropa en el carro. Ah, no, mire. Buenísimo. Arde, es que uno va aprendiendo. Ese día se encontrero, me dejó caer. Hijo, es frío, huevón. Yo llevaba ropa para el otro día, pero no sé por qué no llueve más medio. Ah, arde, es que es frío. Ah, sin medio. Ah, sin medio. Gracias por ver el video.